Oh, Dios mío. Aquí está el pinto cubo, despicelado, despicelado marito con la pintica chiquitica y esa es hija, esa sola hija es despicelado cubo. Con la loca de Juanito, no me equivoco, con una hija de la loca Juanito, esta es paloma del cotorro, esta es paloma de tu pomarito y su casa. Esta es la copática vieja, hija de la copática al cubo. Con, no me acuerdo si es, con la mamá, con la mamá del papá del pintor, de, del pintor de Martínez. Con la mamá del vice del arco, de la forma de voy a hacer cubo, ya yo fui a hacer cubo y me dijo el pederí, pero voy a darle a él otra vez, hacer el video. Y ya de paso me dijo el pederí bien, pues, yo sé que esta paloma esta buena, bien hecha, hay un hijo de arriba que es el mejor que esta hablando. Esta es la blanca, y la pinta de marito, con la pata de hierro, no la pata de hierro, con la biselada. Ni idea del pie, no la pata delattendí, va a funcionar, sino tende la trama que es el saliva de, como la pata de hierro, con la pies de фильra. de las patalleras, de este ángulo de viento para arriba del patallero. Este es el cenicito, con Sanquinio al cenizo viejo marido, con una hija de... ...como una hija del cabo de... ...una hija del cabo, pero... ...este es la barra, voy a descansar la barra... ...ahí cuando fui a recogerlo. Este... ...tres veces... ...este lo tenía pegado a lear a su paso. Yo no sé si este es el que volaba o el que volaba... ...que había uno, pero si estaba volando... ...este sí me dijo que estaba volando. Este es el de la micro, no? Este es el de la micro. Este es el de la micro. Este es el mismo... ...del mismo de los tíos de sangre que el peito amarillo. vamos a saltar pero por ahí está para lo que si coge para lo que hay un poquillo de almohada para que almohada están duritas están metidos porque no quieren es peor y jugada por él y no quieren decimos ahora la solita con la lúa de la pinta del cubo de la pinta vieja marito que era ir a pisar agua con una de las consanguinas viejas del pinto se la echamos a mermelada y salta por loco pero como estaba a mí yo decía que era el pinto yo decía que era el pinto marito ya puso un huevo a ver ya no el pinto ahora pinta esto es que ver las manos de palo lo quedan en el aire yo pensaba que le habíamos hecho ejemplo era de la cenicita que dice la hija del pinto de los maritos como una de las patayas se le echó un palomo sur de la pieza y salió y salió esta es la anaranjada esta es de mermelada con una con sanguínea viejo roberto una paloma que roba aquí durísimo y ahora lo bajamos para acá vamos a pasar unos pichones dura de pata jugelazo para tirse y caminadora para todos lados la cenicita dice la hija del pinto con la pala de hierro con la paloma que nosotros le dos vimos a ella las últimas dos hijas que se le sacaron al pinto fue la blanca y esta paloma y aquí hay un con sanguíneo un triángulo cerrado de mermelada que es ese palomo sur y una hija de mermelada una hija de una hermana de mermelada una hija de palomo yuma los palomos también hay en el yuma una hija de mandíaches con una hija de mandíaches en la l2021 es como lallanda una hija de mandíaches de no en este video un meny